Bueno pues, como les decía, efectivamente ya pasamos, sobrepasamos el 120 de front y ahora nos vamos acercando a un barco velero que nos hemos encontrado aquí sobre las aguas del río Este y quería venir aquí porque desde la ventana del séptimo piso de la casa de Martí de la oficina de Martí, lo que se veía era esto, más o menos claro, salvando las distancias, evidentemente así que vamos a acercarnos a este barco que se llama Pekín, un barco velero ha sido toda una casualidad de la vida, una hermosa casualidad que nos encontremos un barco antiguo, tal vez un barco parecido a esos en los que Martí navegaba aunque tengo que decir que cuando Martí navegó por última vez para irse para Cuba no se fue por aquí, sino se fue por el otro lado se fue por el río Hoxham porque ya en esa época, al final de esos días esto estaba muy vigilado, lo tenían a él muy vigilado y ya él evitaba esta zona de por aquí bueno, voy a hacerle la toma porque la verdad que no me estaba fijando y bien de lo que he filmado, ahí está el barco